Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Hoy día sí, vamos a aprender un diálogo de introducción también, pero de manera formal, ¿no? Entonces, sí, hemos aprendido una manera informal, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? No podemos utilizar la manera informal a nuestros profesores, a nuestros clientes, ¿no? A las personas mayores, no. ¿No? Por respeto y también disciplina. Así que vamos a aprender, ¿no? Correctamente, de una manera muy formal, ¿no? Para hacer, introducir en lugar de trabajo, por ejemplo. Y de esta manera podemos aplicar a otras ocasiones de que debemos, ¿no? Utilizar como la manera formal. Entonces, ¿no? Veamos el diálogo. こんにちは はじめまして 佐藤と申します どうぞよろしくお願いします こんにちは 鈴木と申します こちらこそ どうぞよろしくお願いします Muy bien, entonces hemos visto, hemos escuchado, como un diálogo de introducción, manera formal en lugar de trabajo, entonces poco a poco veamos qué significa tiene, por ejemplo konnichiwa dice, konnichiwa, buenas tardes, konnichiwa es buenas tardes, pero comparando con buenos días no hay manera de informal y formal, sí, cuando queremos decir buenos días, informal, ohayo, pero formal hay que cambiar a ohayo gozaimasu, ¿cierto? Pero si queremos decir buenas tardes no hay cambio, buenas noches tampoco, por ejemplo konnichiwa podemos utilizar informal y también formal ambos, ya por si acaso, entonces en este caso no te preocupes de utilizar konnichiwa en toda la ocasión. Mucho gusto, hajimemashite. Como sato tomoshimasu, dice, ¿no? Sí, la es, sato es el apellido común en Japón, sí, cuando queremos introducir formalmente, sí, apellido, ¿no? Apellido hay que introducir. Y también tomoshimasu, tomoshimasu, esta parte es como des. Podemos decir sato des, pero cuando queremos decir sato des, sí, hay manera más formal, ¿no? Como más común también en lugar de trabajo, tomoshimasu, entonces pueden, pueden aprender, ¿no? Este dicho, ¿no? Tomoshimasu. También algunos dicen sato to imas, digo, ¿no? Digo, entonces, mooshimasu, en este caso, sí, literalmente como digo, formal, entonces digo, ¿no? Me digo, pero ya me llamo, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Me llamo, ¿no? Me llamo, sato, sato to mooshimasu. Esa es la idea. Y dice, ¿dózo, yoroshiku, onegaishimasu? Yoroshiku, yoroshiku, ne, encantado. Yoroshiku, onegaishimasu. Aumentamos, yoroshiku, onegaishimasu, ¿no? Onegaishimasu significa por favor, literalmente. Pero con esta combinación, yoroshiku, onegaishimasu, podemos decir como encantado de conocerle, formalmente. Entonces, podemos decir yoroshiku, onegaishimasu, pero con la palabra dozo, más, ¿no? Más formal todavía, pero es común. Así que, ¿no? Una vez, podemos aprender, dozo, yoroshiku, onegaishimasu. Dozo, yoroshiku, onegaishimasu. Encantado de conocerle. Muy bien, siguiente. Konnichiwa. Suzuki tomoshimasu. Me llamo Suzuki. Suzuki es también un apellido muy común. Pero no, no se pronuncie por favor. Suzuki no ya. Suzuki en japonés. Y ahora, kochirakoso. 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 Significa igualmente. Manera formal. Entonces, es bueno aprender esta palabra. Kochirakoso. Igualmente. Y dozo, yoroshiku, onegaishimasu. Encantado de conocerle. Y ahora, dozo. Dozo. Adelante, ¿no? Y okake kudasai. Tome asiento, por favor. Okake kudasai. Sí, hay otras maneras de decir, ¿no? Siéntate significa suate. Siéntense como suate kudasai. Pero si queremos decir una manera formal. No, tome asiento, por favor. Sería, okake kudasai. ¿No? Okake kudasai. Bien, y ahora, arigatou gozaimasu. ¿No? Gozaimasu. Con esta manera podemos decir formalmente. ¿No? Arigatou informal. Arigatou gozaimasu formalmente. Y ahora, ¿no? Última. ¿Donna goyou deshooka? ¿Donna goyou deshooka? En esta manera podemos preguntar, ¿qué puedo ayudarle? Podemos decir informalmente como do shita no, ¿cierto? Pero no es una manera correcta para decir en lugar de trabajo. Muy bien. Entonces, sí, hemos aprendido la manera formal, ¿no? En este caso, sí, debemos aprender quizás más urgentes. Porque hay más ocasiones de utilizar que maneras informales. Así que aprendes esta manera, por favor, más que la manera informal. Pero si empiezas, ¿no? Hablar con tus compañeros así, no hay problemas. Pero si fuera de situación de hablar con compañeros, ya mejor hablas formalmente. ¿No? Para no molestar, no sé, nadie. Eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿no? Me repites, por favor, ¿no? Para pronunciar cada oración. Muy bien. Primero, ¿no? Muy bien. Primero, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces hemos aprendido la manera formal de introducir uno mismo, ¿no? Entonces, sí, aprendes esta lección primero. La manera formal es más útil que informal, ¿no? Hay muchas más ocasiones. Si les gustaba esta lección, suscríbete por favor y haga in-e, ko-hyo-ka-o, o-negaishimasu. Ya, minasan, mata kondo, sayonara. ¡Gracias!